Y hoy vamos a hablar acerca del rol del hombre dentro del matrimonio. Hay muchos hombres que no están cumpliendo su rol justamente porque no saben cuál es ese rol. Y vamos a hablar aquí con nuestro invitado, quien es el Pastor Jeremías Lozaro, que también por mucho tiempo ha dirigido a muchos matrimonios, en consejería, y yo creo que tiene toda la experiencia también para poder hablarnos de ese tema. Pastor Jeremías, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo para las reinas, Pastor. Un saludo a todas las reinas que están, y también los hombres posiblemente están viéndonos. Están muy atentos. Estamos aquí para poder darles algunos consejos a través de la palabra de Dios y creo que les pueda bendecir como lo hace con todos aquellos que prestamos oído a la palabra de Dios porque en ella encontramos el propósito, la instrucción para vivir mejor aquí en esta tierra. Así es. Vamos entonces a dialogar el rol del hombre dentro del matrimonio. ¿Cuáles son esos roles? Realmente el hombre en estos momentos, antes de pasar a este punto, está pasando una crisis muy fuerte porque sus roles están siendo como que tomados por la mujer. Antes el hombre se sentía feliz teniendo el dinero porque con el dinero podía someter a la esposa y la esposa no podía irse a la casa porque si me deja, ¿qué será de mí? Y al contrario, decía, por favor, no me dejes, por favor, no te vayas. Porque estaba pensando que el esposo le iba a proveer o mantener y entonces el hombre tenía sometido en este lado por el dinero. Y está pasando y ahora en estos tiempos ya las cosas cambiaron. El hombre, si dice lo mismo, dice, me voy a la casa, lárgate pues. Lo que pasa es que la mujer ahorita está ganando hasta más y eso al hombre le está preocupando porque, bueno, no a todos, le está preocupando porque antes podía de repente manipular o... O someterla a la mujer, ¿no? O someter a la mujer mediante el dinero y ahora ya no es así porque las mujeres están prosperando. Ahora las mujeres son policías, tienen revólver, saben karate. Las mujeres también son líderes, son empresarias y ya son presidentes también. Entonces, como que el rol del hombre se ve un poco, el hombre se siente un poco incómodo en estos tiempos porque ya no puede, como decir, mandar como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque tiene una mujer que también saca pecho y dice, yo también puedo hacerlo, yo me puedo mantener y como tiene su dinero también y ahí hay unos choques. Pero quisiera que pudieras entender, hombre, todos los que nos oyen, que el hombre no puede estar su base en sus roles. ¿Por qué? Porque hay algo más, tus roles de repente para proveer la casa, ya la mujer está proveendo, hay hombres que, ejemplo, en el caso de mi hogar, mis padres, un día mi padre quedó lisiado y fue mi madre la que nos sacó adelante en la parte económica. Ella luchó, mi papá quedó, no podía hacer mucho, pero mi mamá salió adelante y nos enseñó a trabajar a todos. Entonces, y quisiera decirte que el hombre está siendo afectado en sus roles, pero el hombre fue, la Biblia nos dice que fue hecho antes que lo formara la mujer, Dios formó al hombre del barro y luego le dio vida. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es la base, el fundamento de un edificio. Los edificios hoy en día, si se ven rajados por las paredes, puede tener solución. Pero si la base está mal, ese edificio no tiene solución, hay que tirarlo abajo, ese edificio. Y así también cuando hay hombres débiles en su carácter, viene la familia, vienen los hijos y ese hogar se cae, se derriba. Entonces, y ahí es que quisiera decirte que el hombre debe estar, Dios lo hizo para estar en la presencia de Dios y también para que sea la base del edificio, para que sea el fundamento de esa familia que iba a formar. Entonces, ese es lo principal y sus roles, sus roles del hombre. Dice la Biblia que antes de que Adán tuviese mujer, primero le dio un trabajo. Entonces, el hombre que tiene un trabajo y estaba todo, entonces vino la esposa, vino la mujer. Y le dio, dice la Biblia, le puso para que cultivara. El hombre tiene que cultivar, en otras palabras, tiene que desarrollar a su esposa. Nunca un hombre va a encontrar una mujer acabada, perfecta, siempre lo va a encontrar no completa. Es el hombre que la va a completar, es el hombre que lo va a perfeccionar, es el hombre que lo va a hacer, que desarrolle sus potenciales. Cuando el hombre entiende esto, va desarrollando a su esposa. Cuando el hombre no cumple este rol de cultivar a su esposa, lo humilla, lo tiene como una empleada. Y al final la mujer se subleva, al final vienen los conflictos. También el hombre fue hecho para que esté siendo el maestro, el que esté adelante y el que debe estar enseñando el camino. Porque él es el líder, el líder siempre es el que encuentra el camino. La palabra griega viene de camino y encuentra, o sea, un líder el que encuentra el camino. Entonces, también es un maestro que le está enseñando a su esposa. Como Adán tenía que enseñarle lo que Dios le había dicho y Adán se quedó en el camino, no dio bien la enseñanza. Exactamente. Entonces, y tercero, también el hombre debe proveer, proveer no solamente recursos, debe proveer amor, debe proveer atención, debe proveerse todas las cosas, tanto materiales como emocionales. Sí, y también a la proveerción tiene que también proteger esa mujer, los hijos, cuando el hombre está en la casa se sienten seguros. Así es. Sí, pero si estos roles que estamos hablando como el cultivar, como el enseñar, como el proveer, como dar protección, son los roles del hombre. Y esto hace que esta casa, que este edificio, que esta familia se vaya desarrollando, se vaya hermoseando y vaya edificando. Y ahora vemos que hay hombres quienes no cumplen estos roles porque justamente están repitiendo patrones que su familia misma les enseñaron a hacer. Por ejemplo, hay hombres que no asumen su responsabilidad porque justamente en el hogar vieron al padre también, que no cumplió su responsabilidad. Bueno, así es. Lamentablemente a los hombres lo forman las mujeres. Cuando el padre no está con sus hijos, el niño crece sin modelo de hombre, sin modelo de padre. Él crece con un modelo de mujer. Él crece y al final no tiene claro cuál es su papel de hombre. ¿Qué quiere una mujer? Y punto. Toda la vida vio mujeres en la casa, vio la empleada, en el jardín, mujer, en la escuela, mujer, por todas las casas, mujer. Cuando se casa, quiere una mujer. Pero está bien. El tema está que quien le formó, quien le formó a ese hombre fueron las mujeres. Pero cuando hay un hombre, un padre en la casa, comienza a formar a su hijo, le está formando, entonces ese hombre es formado por otro hombre. Una mujer no puede dar lo que no tiene, ella da lo que tiene. Lo que tiene, lo comprendido. La mujer, el niño que va creciendo tiene más figura femenina que masculina. Y eso hace que al final no pueda cumplir sus responsabilidades, sus roles. Porque de repente y todavía los malos modelos en la casa, eso hace que se vuelva a repetir otra vez cuando él forma su hogar. Pero lo importante de todo es que sí se puede cambiar y no repetir los modelos equivocados, ¿verdad? Y poder aplicar el modelo que Dios ha establecido en la palabra para el hombre, para la mujer y para el matrimonio. Ahora, en este caso, Pastor, si hay hombres que nos están mirando en esta hora y dicen, bueno, yo no estoy proveyendo, yo no estoy siendo el líder, el maestro, no estoy cumpliendo con estos roles. ¿Qué debo hacer en primer lugar, Pastor? Bueno, cuando hay un niño se le castiga para que cambie. Pero un hombre ya no necesita castigo, necesita una decisión para cambiar. Y la decisión es, en este punto no sé cómo hacer las cosas. Entonces, comienza a investigar, comienza a estudiar, comienza a prepararte. Hay mucha información, está la palabra de Dios, hay muchos libros, videos, conferencias, escuelas en las que te puedan dar luz, orientación. Los judíos dicen que hasta los siete años lo están formando en su carácter, quiénes son y quiénes son. A los doce años lo gradúan como hombre, a este niño lo gradúan como un hombre. Está diciendo, a partir de ahora, tú eres responsable. En estos tiempos, en estos tiempos tenemos niños de 50 años, niños llenos de hijos, que no están asumiendo sus responsabilidades. Entonces, pero cuando esto lo entrenan de abajo, asumir sus responsabilidades, entonces, ¿qué pasa? Eso le hace hombre a la persona, porque está asumiendo sus responsabilidades. El niño se diferencia porque no asume sus responsabilidades. Entonces, tú, tu hombre, tú ya tienes un hogar, ya quieres casarte y todo, está bien, pero tienes que asumir tu responsabilidad, que te corresponde, frente al papel que Dios te ha dado. Y si no está preparado, entonces, mejor no casarse todavía hasta que esté preparado, Pastor. Porque si no, es muy probable que ese matrimonio, pues, fracase en el intento. Bueno, bueno, hay que acelerar en este tema. Hay que, ven, aquí tenemos una escuela de hombres. Anda la palabra de Dios, anda el génesis, anda los modelos, anda los que, a los mejores, a los hombres en los que puedes aprender. Y ellos te van a dar instrucción, te van a ayudar. Vamos, Salva, es muy crítico el no cumplir nuestros roles. Nuestros hijos, nuestra familia, todo está, como te digo, en un edificio que se me cae. Tendrá puertas bonitas, muebles bonitos, pero si no hay buen hombre, buen fundamento, eso se va a caer en cualquier terremoto, en cualquier situación difícil. Es importante, entonces, lo que usted nos dice. Y aquí, justamente, en el Ministerio de la Luz, contamos con un staff de consejeros, en lugar del centro de consejería espiritual. Si tú deseas alguna consejería, no estás cumpliendo tu rol como hombre, como cabeza del hogar, entonces, es importante buscar la ayuda, el consejo, para que tú puedes, a partir de hoy, puedas llevar mejor tu hogar, mejor tu matrimonio. Y también usted, los domingos también tenemos aquí cultos donde van a recibir la palabra del Señor. Pastor, cuéntenos en qué reuniones y también, cómo, de qué manera los varones pueden recibir más información. Bueno, tenemos aquí la casa de Dios. Josué dijo, ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te invito a que tú vayas adelante. Tu nombre es el que va adelante. Ven, sé ejemplo, anda adelante. El líder siempre anda adelante, no está encima, sino adelante. Ven con tu familia, tienes tu carro, ven con toda tu familia y tú debes ir adelante. Da el ejemplo. Esa es la mejor cátedra que puedes dar a tu familia, que vaya adelante. Así es, Pastor. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los siga bendiciendo. Ahora sí, amigas, ya sabes, entonces te esperamos aquí en la avenida Alfonso Ugarte, 1465 Lima. Aquí estamos para poder atenderte, amigos. Y bueno, en este tiempo ya nos vamos a una breve pausa. Regresamos con el segmento judicial, así que no se muevan de la sintonía, porque esto es Reinas en Acción. Regresamos. Amén. Gracias. 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 Gracias.